Vamos a chochando. Es una chopería de barrio. Lo que tenés que saber es que tienen el chop más frío del universo. Tendríamos que hablar con los ingenieros de la NASA para saber por qué su chop es tan frío. Se arreglaron para decorar el poco espacio que les queda y toda su cocina es a base de cerdo. Acá podés ver las cartas con pocas opciones, pero muy bien logradas. Empanadas de bondiola con picante casero. Las míticas croquetas de cerdo picante. Su sándwich de desmechado de bondiola es una trompada de rico. Uno de mis platos favoritos, las costillitas grill. Y lo mejor de todo es que te dan unos guantes para que puedas comer como corresponde, con las manos. Están en el Food Park Burukuya y abren de martes a domingos. Comer bien y tomar 1, 2, 3, 4 chop.